Bienvenidos a este segundo día de UMBEX. Buenos días, por supuesto, a los que están aquí presentes, acompañándonos y también a quienes están siguiendo en streaming. Ayer fue un buen número, tengo que decir. Bienvenidos a todos y especialmente a los que se incorporan hoy a las conferencias. La verdad es que ayer fue un gran día para UMBEX. Tengo que decir que la respuesta ha sido magnífica. Después de un año de aplazamiento, poder ver cómo el nivel de asistencia fue muy alto. El nivel de las ponencias fue también, como ya estaba previsto, muy alto. La actividad, la exposición fue enorme. Y, de alguna manera, esto lo que viene es a confirmar el deseo que tenemos todos de retornar a una normalidad de vernos y estar cerca y hablar de lo que nos importa en la profesión de una manera mucho más directa que a través de una videoconferencia y demás. En cualquier caso, muchas gracias a todos. Hoy vamos a continuar con, yo diría que otro gran día. Porque, además, es un día que es un poco la esencia de UMBEX, que es hablar de lo que son los sistemas remotamente tripulados en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias. Fue el origen de UMBEX y siempre va a estar en el corazón de UMBEX. Yo creo que esta edición, con todos los miedos y después de un año, hemos conseguido conformar un programa de conferencia realmente importante, con ponentes de primer nivel y con temas que abarcan todos los ámbitos que nos interesan. Y hoy, en particular, en lo que se refiere a Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Este segmento del mercado, por así decirlo, o de la industria, es sin duda el gran impulsor. Fue en su momento impulsor, cada vez se ha convertido en una tecnología dual, pero realmente el gran impulsor, sobre todo porque su capacidad de adquisición, y yo incidiría en su capacidad de colaboración con la industria, especialmente en los últimos años, ha hecho que el crecimiento, la evolución y la mejora sea continua y, evidentemente, significativa. Y, aunque es cierto que hay mucha tecnología civil que está pasando a ser utilizada por Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sí es cierto que la base de ella, el core de ella y muchas veces el que empuja son estos sectores que son los que requieren, además, mayor y mejores equipos. También no quiero olvidarme de las universidades. Estamos hablando de industria, pero, por supuesto, la academia en este caso también es muy importante. Yo no quiero restar más tiempo a los protagonistas, que son realmente los que deben de ocupar este lugar, pero no puedo dejar de agradecer el apoyo firme y continuo del Ministerio de Defensa, a UNBEX, del Ministerio del Interior, y cada vez más apoyándonos también en el área que a ellos les interesa, y después lo que son realmente los usuarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y Fuerzas Armadas que siempre han estado con nosotros. Así que, muchas gracias a todos, y ahora cedo la palabra al Director General de Armamento y Material, el Almirante Santiago Ramón González, para que nos dé una visión, que yo creo que es importantísima, un poco más arriba del día a día que todos tenemos. Y nada más, les dejo con él. Gracias. Gracias. Bueno, excelentísimas autoridades, señoras y señores, amigos todos, buenos días. Como Director General de Armamento y Material es para mí un honor el poder abrir esta segunda jornada de la sexta edición de la Feria UNBEX, y sean por ello mis primeras palabras de agradecimiento a IDS, a la Junta de Galicia, por dedicar este segundo día a Defensa, Seguridad y Emergencias, dando así la oportunidad a los distintos ponentes que vamos a escuchar a lo largo de toda la jornada de comunicar ese punto de vista desde la seguridad en general y cómo se contemplan los avances de estas tecnologías asociadas a los vehículos no tripulados. Yo no tengo duda de que en estos días, en UNBEX 2021 y en la ciudad del Santo Patrón, se van a mezclar aspectos como la historia de la innovación con la tradición tecnológica, la industria de seguridad y defensa con prosperidad económica y bienestar social. Y no tengo duda, pues ya hace nueve siglos, muy cerca de donde hoy se ubica esta ciudad de la cultura de Galicia, el primer arzobispo de Santiago de Compostela, don Diego Gelmírez, puso en marcha una pionera e innovadora iniciativa que era muy necesaria para defender nuestras costas de los ataques de corsarios y piratas extranjeros. Resultó estratégica para España y, en realidad, la idea fue definir de manera conceptual cómo se gestaba una nueva capacidad, una marina militar organizada como tal, lo que quizás haya favorecido el origen de la Armada Española que tenemos hoy. Don Diego Gelmírez organizó en Iria Flavia, muy cerquita de Padrón, los primeros astilleros militares, para lo que tuvo que recurrir a la tecnología puntera de aquel momento y se dirigió a los aliados que construían ya galeras en las atarazanas de Génova. Me van a permitir, siendo el director general de Armamento y Material, que diga que Santiago de Compostela ya fue un testigo de excepción de uno de los primeros grandes programas de obtención de armamento y material en la historia de España, destinado a construir sus primeras naves militares tripuladas. Pero ya supo conjugar ese ciclo virtuoso en el que se mezclan las necesidades militares, la seguridad y la defensa con la tecnología, la industria y la prosperidad económica y social que trae la industria de defensa a los ciudadanos del lugar. Hoy, nueve siglos después, en Santiago, sede de esta sexta edición de UNBES y cuya elección confluye con una pionera iniciativa del Civil UAVs Initiative de la Junta de Galicia, destinada a crear en España un polo aeroespacial que se convierta en referente tecnológico e industrial europeo para el sector de aeronaves no tripuladas. Unas aeronaves cuya utilización tiene marcado un carácter muy dual y cuyo espectro de empleo abarca a una gran cantidad de servicios públicos. Ayer escuchábamos que estos servicios iban desde la gestión inteligente del territorio, control de flujos de tráfico, prevención y extinción de incendios, salvamento marítimo, gestión de emergencias y un largo etcétera de entornos en los que se incluyen, como no podía ser de otra manera, la seguridad ciudadana, la vigilancia de espacios físicos y la propia defensa. Cada vez más irá irrumpiendo con fuerza su empleo en el sector privado para el transporte de mercancías, personas, control de procesos industriales, ocio, etcétera. Lo que irá acompañado de nuevos desarrollos tecnológicos e innovadores y también escuchábamos ayer muy difíciles de prever. Pero permítanme una rápida reflexión sobre la evolución de las aeronaves no tripuladas. Lo cierto es que, aunque nos pueda parecer que fue de otra manera, el concepto surge casi simultáneamente al de aeronave tripulada, muy centrado en la validación previa de diseños mediante modelos construidos a escala. Se unieron así dos desarrollos tecnológicos, ambos potencialmente disruptivos en aquel momento. Por una parte, el control remoto presentado por Nikola Tesla en 1899 en el estanque artificial del Club Comercial de Chicago con el famoso dron teleautomatón. Y casi, muy poquitos años después, el primer vuelo del aeroplano en la playa de Kitty Hawk realizado en 1903 por los hermanos Wright. La realidad es que, desde entonces, las barreras para la simbiosis de ambas tecnologías en materia de investigación y desarrollo propias del siglo pasado, ligó la evolución de las aeronaves no tripuladas a las carreras armamentísticas de las dos grandes confrontaciones que hubo en el siglo pasado y a la posterior Guerra Fría, siendo la principal finalidad de esta carrera la proyección de armas a distancia y la utilización de drones como blancos militares. Pero, con el despegue de las tecnologías digitales, y lo podemos marcar allá por el año 2007 con la aparición del primer smartphone, todo esto ha cambiado para siempre. Y el actual modelo de desarrollo tecnológico industrial presenta un marcado carácter dual, una velocidad vertiginosa de innovación en la que no hay precedentes en la historia y, además, está gobernado por las leyes del mercado. Se nos ha ido de las manos, podríamos decir. En pocos años hemos saltado de ese iPhone del año 2007 a la carrera espacial privada donde han entrado SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic y otros, en un ascenso exponencial imparable. En este sentido y en el ámbito de la seguridad, se han identificado en la Alianza varias áreas tecnológicas disruptivas que, por su importancia, deben ser estudiadas con atención por todos los miembros para intentar incorporarlas a las capacidades de defensa. Estamos hablando de la OTAN, estamos hablando de capacidades de defensa y vamos a escuchar cuáles son esas áreas y verán que son casi todas, por no decir todas, duales. Ciencia de datos, inteligencia artificial, sistemas espaciales, tecnologías cuánticas, biotecnología, aumento de las capacidades humanas, el 5G y sí es cierto que la última, que es hipervelocidad muy ligada a lo que son misiles, la hipervelocidad sí es dual, los misiles podemos decir que todavía no. Y, ¿cómo no?, los sistemas autónomos que son los que definen este UNBEX 2021. Por ello, para la política de armamento inmaterial, además de los actuales programas de obtención de UAVs de distintas clases, en los que destacaré como principal el programa del Euromale, desarrollado conjuntamente con Francia, Alemania e Italia, sigue resultando vital la innovación tecnológica y la experimentación en el ámbito de los sistemas no tripulados y autónomos, tanto aéreos como marítimos de superficie, submarinos y terrestres. Es necesario señalar que la importancia del proyecto del sistema de combate aéreo de siguiente generación, el famoso NGWS EFCAS, desarrollado con Francia y Alemania, cuyo techo de gasto ha sido recientemente aprobado por el Gobierno de la Nación, y que va a ser un sistema de sistemas que estará formado por aeronaves tripuladas actuando coordinadamente con vehículos no tripulados, remote carriers, en un entorno común proporcionado por una nube táctica generada exproceso para el mencionado sistema. Este es un proyecto con un horizonte en el 2040 y que constituye un verdadero programa de Estado. Tractor de tecnologías duales y disruptivas en toda la base tecnológica industrial nacional y en cuyos planes tecnológicos e industriales ya tenemos colaborando a más de 90 empresas, universidades, centros tecnológicos y centros de desarrollo distribuidos por toda la nación. Es por todo esto que los vehículos remotamente tripulados y autónomos constituyen una de las principales líneas de actuación de la nueva Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa, la ETID 2020, aprobada a finales del año pasado. Su potencial se multiplica cada día, al combinarse con otras tecnologías, como las mencionadas de la inteligencia artificial, la computación avanzada, el gemelo digital, etc. Y abrimos así la puerta a lograr ventajas difíciles de alcanzar mediante desarrollos convencionales y que pueden llegar a otorgar una considerable ventaja operativa a nuestras Fuerzas Armadas en los escenarios de enfrentamiento futuros, que como todos sabemos y sin ningún tipo de duda van a ser multidominio, donde se mezclarán el ámbito terrestre, el marítimo, el aéreo, el ultraterrestre, el ciber y el cognitivo. En cuanto a la Unión Europea, desde la Cumbre de Lisboa de 2016 y el despertar de la Europa de la Defensa, la famosa frase de Jean-Claude Juncker, desde el Ministerio estamos contribuyendo decisivamente a la consolidación de la política común de seguridad y defensa. Para ello, desde hace ya cuatro años, se lidera un grupo de trabajo de coordinación interministerial que busca fomentar las oportunidades de colaboración con la industria europea del sector, con especial atención a su efecto tractor sobre tecnologías de uso dual. Después de una fase experimental, la puesta en marcha en este año 2021 y hasta el 2027 del Fondo Europeo de la Defensa, con un presupuesto cercano a los 8.000 millones de euros para proyectos de I más D e ingeniería de diseño, es una oportunidad que debemos aprovechar si queremos fortalecer nuestra base tecnológica industrial. Especialmente en este ámbito de sistemas no tripulados y autónomos. En definitiva, como pueden ver, todo ha cambiado y debemos adaptarnos de forma ágil para no perder este tren de la Cuarta Revolución Industrial al tiempo que proporcionemos a nuestras fuerzas armadas, a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y a los servicios de emergencias, los sistemas que necesitan para garantizar nuestra seguridad, posibilitando así nuestra prosperidad económica y, en definitiva, el bien social. Para ello, la política de armamento y material del Ministerio de Defensa resulta imprescindible fomentar la coordinación y colaboración interministerial y con otras administraciones públicas, así como la cooperación con la Unión Europea, manteniendo un adecuado equilibrio entre proyectos nacionales y proyectos europeos, apoyando la participación de nuestra base industrial en condiciones de competitividad y fortaleza tecnológica y prestando una especial atención al impulso de tecnologías duales que redunden en un mayor beneficio de la sociedad y de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado. Muchas gracias por su atención. No les entretengo más. Creo que hay que dejar que hablen los expertos. Pero estoy seguro que UNBES y que Santiago de Compostela seguirán conservando por mucho tiempo el espíritu innovador que llevan en su ADN. Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, muchísimas gracias, almirante. Veo que estamos protegidos por el apóstol también, desde el siglo, hace muchos siglos, con lo cual uno se siente más tranquilo también. Yo, además, las gracias no solamente por la participación de hoy, sino por el continuado esfuerzo, perdón, voy a quitarme, el continuado esfuerzo de su departamento en el apoyo de estas tecnologías y, sobre todo, de la colaboración que antes mencionaba con las industrias. Así que, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartir esta visión. Aplausos Aplausos